A ver, cuando aparece la figura de Milley como una figura novedosa en la política argentina, hay distintas actitudes periodísticas que yo no juzgo, me parece que cada cual tiene derecho a encarar como quiera. Hay algunas que son favorables a Milley y lo que hacen es utilizar la audiencia que daba la novedad para hacer reportajes que en general eran concesivos o incluso elogiosos hacia Milley como alguien que venía a expresar la crisis de la política argentina. Hay otra mirada que es la opuesta a esta que planteaba no hay que entrevistarlo a Milley porque es darle aire y es darle lugar a un fenómeno que era un fenómeno que no hay que darle lugar y no hay que entrevistarlo. Para mí, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos miradas, me parecía que era un fenómeno y como es un fenómeno había que explorarlo y parte de la exploración era hacer un reportaje que son reportajes que tienen un alto grado de curiosidad, bueno, a ver quién es este hombre, qué es lo que piensa, qué es lo que dice, cómo reacciona frente a preguntas que fueron tal o cual. Milley conmigo fue muy gentil en todo ese periodo porque realmente salió muchas veces al aire, nos dio un reportaje para mí muy interesante con María en CNN porque aceptaba la regla de juego de dos personas que piensan claramente distinto sobre lo que hay que hacer en un país y aceptaba las preguntas y se sometía a responderlas, diría, no solamente cumpliendo la regla de juego, sino con cordialidad y con mucha amabilidad. Después, claro, empiezan a aparecer los problemas, empiezan a aparecer coberturas que uno no va a dejar de hacer porque Milley sea cordial con uno, porque además es obvio que hay diferencias políticas de fondo. Y cuando se va a Maslatón, bueno, Maslatón es una entrevista. Después, cuando aparece Milley promocionando, no sé, actividades financieras para que la gente compre bonos o preste plata en criptomonedas, etcétera, cosa que después, nada, no termina bien. Creo que incluso hizo algún aviso vinculado a Cositorto. Tengo esa sensación. Ah, no me acuerdo si era Cositorto, pero sí favorecía algún sistema de criptomoneda que terminó siendo investigado en la policía. O sea, era un tipo que tenía predicamento sobre la gente y hacía este tipo de cosas. Cuando puteaba, bueno, y fuimos cubriendo. Hace rato que Milley no me da bolilla, yo creo que tiene que ver con que un reportaje que hizo acá, donde nosotros le preguntamos si estaba dispuesto, dado que él apoyaba teóricos que estaban de acuerdo con la venta y el tráfico de niños, si está dispuesto a legalizar eso, y la respuesta no fue un categórico no. Dijo, bueno, si la sociedad estuviera, etcétera, se enredó y eso tuvo una repercusión enorme. Y entonces no nos da un reportaje. Imagino que alguien le habrá dicho, mira, no te conviene dar un reportaje ahí. No tengo idea. Pero quiero decir, mi mirada sobre esto no es prejuiciosa, pero es primero periodística, primero curiosa. Los reportajes a Milley los defiendo completamente, pero al mismo tiempo, cuando pasa algo, pasa algo y eso es noticia. El fin de semana pasado, yo conocí la existencia de una persona que se llama Mila Surbrigen, porque uno de mis hijos me dijo, mira, es una dirigente importante de los jóvenes de Milley que está contando cosas horribles. Pregunté, me dijo, sí, es una dirigente importante de los jóvenes de Milley. Y la entrevistamos. Y en esa entrevista dijo dos cosas que son muy fuertes. Es una, Milley cobra en dólares para aparecer en algunos actos. Y la otra fue Milley, en el equipo, en el espacio de la libertad avanza, se le da cargos a mujeres a cambio de favores sexuales. Esas dos cosas que dijo Mila Surbrigen, que es una militante que empieza peleando en contra de la legalización del aborto y por esa vía entra a la libertad avanza, generó una reacción tremenda de Milley. Donde, nada, la acusan a ella de querer cargos, de querer plata, de querer notoriedad y de reaccionar de esta manera, de decir estas cosas porque quiere eso y no se lo dan. Y al mismo tiempo, eso imagínense lo que generan las redes, porque vas a ver una agresividad muy fuerte de los partidarios de Milley en contra de ella. Ayer, de hecho, la libertad avanza ya como partido, saca un comunicado en contra de ella y de los jóvenes que se van con ella, diciéndole que en autoridad, cargos, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos contentos de que se vayan. Mila Surbrigen está en línea con nosotros nuevamente, porque me interesa, acá ya hay una cuestión humana, que hubo alguien que pertenecía a un espacio y que de repente se va de esta manera, y me interesa escucharlo unos minutos. Mila, buen día. Ernesto, tenemos que saludar. ¿Cómo te va? Buen día, Ernesto. Muchísimas gracias por el espacio nuevamente. A ver, contanos qué viviste desde que el fin de semana empezaste a tuitear sobre estos temas. Bueno, fue todo un impacto para mi vida, porque realmente, o sea, yo pensé que tuitear eso iba a quedar en el tuit, no pensé que iba a trascender, que me iban a llamar los medios. No me imaginé cuando te di la entrevista que iba a hacerse tan viral. Y, bueno, la verdad que ha sido todo un cambio de planes, así, en mi agenda. Además de eso, muy fuerte, claro, o sea, todo el tipo de amenazas que recibo, acoso de todo tipo en redes sociales, la verdad, muy fuerte, muy, muy feo. Los otros chicos que salieron a hablar también, un chico de Tucumán, le hicieron una denuncia, le hicieron una amenaza de que lo iban a desaparecer. Está bastante heavy. Pero, bueno, yo quiero dar la tranquilidad de que estoy, o sea, entre los chicos, estamos muy contenidos entre nosotros, no estamos en una posición de dolor, de tristeza. O sea, estamos como, bueno, esto es nuevo, esto es fuerte, pero seguimos acá. Mira, decime, no, te escucho, decime, ¿qué querías decir? Lo que sí creo que es muy fuerte es la reacción del otro lado. Creo que lo mejor que ellos pueden hacer, si quieren, digamos, apagar el incendio, y todo eso debería ser reconocer un poco, tener un poco de diálogo interno. Creo que eso no vendría mal, más allá de que yo ya no estoy. Pero, bueno, si aún así, con todo esto no lo pueden ver, digo, reafirma mi decisión mucho más, ¿no es cierto? Mila, ¿por qué crees que mi ley reacciona como reacciona? Porque primero te ningunean la nación más, y después sacan el comunicado este donde te acusan de estar buscando dinero o cargos. ¿Por qué reacciona así? A ver, mi ley cuando dice que somos, dice que es un tema intrascendente, dice que la juventud es un tema intrascendente porque es una de las cosas que yo denuncio. ¿No? El lugar que se le dio a la juventud, bueno, todo ese tipo de cosas. Y él dice eso. Entonces, yo le diría a mi ley que el 67% de la juventud que lo vota, ¿no es cierto? Y él debería pensar que él va a representar a esas personas, no a él mismo. A ver, te lo pregunto de otra manera. ¿Qué dice de mi ley como persona la manera que él está reaccionando? La verdad, me parece que entiendo la posición que tiene, pero creo que es bueno dejar el ego. Creo que es bueno dejar el ego, porque si uno cree que tiene la razón absolutamente todo, y siempre el que te dice algo, te está operando, quiere cargo, quiere plata, algo... Y no siempre, en algunos casos sí, obvio. Siempre hay gente mala que viene a operarnos, que viene a inventar cosas, a difamarnos más. Cuando uno está en una posición importante, denunciando cosas importantes. Pero la realidad es que si uno mantiene el ego siempre y lo hace crecer todo el tiempo, nada bueno puede salir de eso. Yo la verdad es que creo que eso es lo que veo. Veo una persona que se encerró en su ego y que cree que tiene toda la razón cuando Javier, o sea, gran parte de la juventud tuya está diciendo que está yendo mal. Entonces, no sé, la verdad, estaría bueno decírselo en frente, con un café, hablando bien, cerrando el tema. Pero bueno, él no lo hizo así. Y aparte me acusó a mí de querer un cargo que no tengo edad para tener, que es de diputada nacional, de decir que yo quiero plata cuando... Sinceramente, él no me debe nada a mí ni yo lo quiero. O sea, yo no quiero plata. Jamás recibimos plata del frente. ¿Por qué vamos a querer plata ahora si eso no era algo que sucedía en este frente ni que sucedía en ninguna parte del frente? Y hay otra cosa más que me parece súper mal en La Nación. Él dijo que supuestamente yo me iba de muchos partidos enojada. Esta fue, La Libertad de Avanza fue mi primer participación política. Yo, previo a esto, solo era activista de la agrupación Pro Viva, que yo había fundado con otros jóvenes. Entonces, que él diga eso, todo eso que dijo, se cae como una mentira. ¿Entiendes? Y digo, ¿por qué es necesario hacer eso? ¿Por qué no simplemente va al diálogo, habla, me llama por teléfono? ¿Entendés? Ese tipo de cosas. Y la verdad, no habla bien él eso. ¿Qué quiero que te diga? Se me cae aún más. Pero, ¿en algún lugar no sentís que fuiste ingenua en creer en una persona así? Mira, en un principio, cuando el fenómeno no era, cuando mi ley no era un político, por así ponerlo, no tenía manera de ver que podía vivir. ¿Vos lo conociste antes de que el fenómeno estallara? Sí, de hecho yo había hecho un live con él, por el tema de la escenalización del aborto. Ah, cuando fue lo del aborto vos hiciste un vivo con él en Instagram. Sí, sí, sí. Eso fue previo, obviamente, porque estamos hablando de fines de 2020, por ahí. ¿Y lo conectaste cómo? Ay, vos sabés que no me estoy acordando. Bueno, está bien. Puedo averiguarlo igual. No, no importa, está bien. Bueno, hiciste un vivo, te interesó él porque lo veías en los medios, hablar. Sí, alguien me pasó su contacto, alguien del foro, digamos, de todo esto que es el ambiente más libertario, derecha, y bueno. Se dio esto del live. Fue un live muy bueno, tenía que reconocer, pero la verdad es que en ese momento pensábamos que Javier era una cosa, un ideólogo. Está bien, y después, espera, y después de hacer el vivo con él, ¿te encontraste con él? No, no, no. No, ese fue mi primer contacto. Igual yo lo seguía mucho por redes sociales. Está bien, ¿y cuándo lo conociste personalmente? Lo conocí personalmente acá en Capital Federal cuando él estaba militando con Spert. Cuando estaba militando con Spert. Sí, 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 yo tengo una foto de él. Y Spert con un pañuelo celeste mío. Ah, mira. Y después de eso, ¿cómo evolucionó la relación? Nada, me acerqué al frente. Principalmente yo explico en el hilo cómo fue, o sea, armamos una agrupación exclusivamente para abocarnos más al tema político. Fue también todo un tema poder entrar dentro del frente porque aclaré que iba a haber problemas con la juventud, básicamente, si no dejaban entrar a una agrupación joven. Aclaro que también no solo fue mi agrupación, sino habían otras más. Espera, y en todos esos actos donde Milley decía los quiero ver rugiendo y aparecía como la estrella de rock, en todos esos actos vos estabas? Sí, 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 sí. Sí, yo creía lo que él decía, claramente, obvio. Bueno, el tema empieza a ser cuando empezamos a militar todo profundamente la parte política, ya más hacia la candidatura presidencial. Algunas cosas que vimos en 2021, que pensamos que fueron cosas en las que él no tuvo elección, como, bueno, algunas personas que puso dentro del frente, que no son para nada liberales, como un montón de cosas. Pensábamos que fue como que él no tuvo elección, pero después empezamos como a dar cuenta que, pará, él un poco puede ser que está avalando esto, ¿entendés? Y bueno, después empezaban a salir mil cosas y cada vez más, más, más cosas. Y digo, así, ¿esta es la política? ¿Esto es lo que iba a ser el frente que va contra la casta? Bueno, ahí se empezó a trabajarnos a todos la conciencia, pero a un nivel, a un nivel de ansiedad muy feo, y tengo que decir esto también. Ese nivel de presión y de incertidumbre por la desorganización del frente que nos generó a todos, nos hacía estar muy estresados también entre los militantes. Eso, eso fue una realidad, y bueno, pero estamos re felices también de haber, tipo, soltado el frente, porque como que sentimos que podemos estar como más, tomar más oxígeno y militar de una manera más organizada, tranquila. Mila, ¿qué amenazas recibiste? Nada, amenazas como diciendo que van a difamarme, que van a decir cosas de mi vida, cosas de ese tipo. Yo, la verdad, no sé qué tienen para decir de mí, pero lo que quiero decir es que es muy feo que te estén haciendo eso todo el tiempo. A mí igual ya el Troll Center de la Libertad de Danza me lo hizo antes, en muchos momentos, pero bueno, por ahí, qué sé yo, en Twitter hay gente diciendo cosas, diciendo que me conoció, diciendo que... La verdad, qué sé yo, o sea... Perdóname, ¿el Troll Center de Libertad de Danza es algo que existe? ¿Es decir, es gente que tuitea? Sí, sí, totalmente. Es decir, hay un grupo de gente que tuitea según las órdenes del comando de campaña de mi ley. Claro, sí. Y entonces, cuando pasa esto, cuando aparece alguien que denuncia algo respecto a mi ley, inmediatamente se despliega un mecanismo para agredirlo. Claro, por eso ustedes van a ver, abajo de todo lo que yo tuiteo, hay un montón de gente que tiene los mismos loguitos, las mismas cositas, no ponen el nombre. Bueno, obviamente, toda esa gente no me dice nada concreto, me bardean, me dicen... Y después han saltado algunos militantes, allegados también al Troll Center a decir lo mismo, amenazas también, tipo, vamos a decir un montón de cosas de vos... Ahora, Mila, vos no sentís que eso se aplicó, antes de aplicarlo con vos, se aplicó con mucha gente, porque yo en las redes, sobre todo en Twitter, lo veo muy claramente. Cuando alguien dice algo que afecta a mi ley, hay, no sé, decenas o cientos de tweets que tratan de instalarle un hashtag muy peyorativo, muy insultante, contra esa persona. No, a ver, la pregunta es, todos estos mecanismos que vos sentís, mi ley como te trata, el Troll Center como te trata, si no es una reedición de algo que recibe otra gente que por ahí no es libertaria, que por ahí o es quicerista, o es de Juntos por el Cambio, etcétera, 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 y que con eso tratan de instalar climas de tensión, de amenaza, de escrache. La verdad que sí, digo, a ver, tenemos que entender en la actualidad que el Internet es el cuarto poder, yo agradezco mucho que los medios me hayan llamado, me hayan dado el espacio, se tildó mucho que hay medios que son, no comparten ni ideología conmigo, entonces como que supuestamente yo me vendía esa ideología, me dieron un sobre, me dieron un cargo, toda la catarra de difamaciones, pero la verdad es que gracias a que existen los medios, yo puedo hablar porque si no del otro lado se podría distorsionar todo, ¿no? Entonces, existen las redes y está bueno, tienen que existir, hacen a la democracia, pero también es cierto que hay una manipulación, así como muchas veces ocurren los medios, en las redes sociales, entonces, hay que ser conscientes de esas cosas también, ¿no? Mira, decime, decime, no, querías que te hiciera porque tengo que cerrar la nota, porque tengo que cerrar el programa, cerrar la nota. Está bien. ¿Ya está? Sí. Bueno, te agradezco mucho estos minutos y nada, seguiremos charlando y ojalá, nada, en todo caso que discutan con vos un poquito más respetuosamente y más serenamente, que tampoco da para agredir tanto a alguien que dice, bueno, esto no me gustó y me voy. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Mila Surbrigen, militante hasta hace poco del espacio La Libertad Avanza que conduce Javier Milei, contando las amenazas que reciben estos días, contando que a un militante de la agrupación de Milei, por estar con ella, lo amenazaron con hacerlo desaparecer, contando un poquito lo que ella ve de todo el episodio en el cual, al manifestarse como disidente de La Libertad Avanza, empieza a recibir una serie de agresiones, amenazas, promovidas públicamente por La Libertad Avanza, que sacó un comunicado diciendo que básicamente que es una corrupta. Esta historia continuará, créanme que así va a ser. 9.52, seguimos juntos en Radio Con Vos.